Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla, gallana mandarte y viceñor, fue sacerdote y revolucionario novohispano, responsable del inicio de la guerra de independencia de la entonces Nueva España, en contra del imperio español y a quien se le atribuye el glorioso Grito de Dolores. Desde entonces, a la fecha, las autoridades pronuncian el grito cada 15 de septiembre en memoria de la evocación a la insurgencia de los mexicanos en el año de 1810. Sin embargo, poco es recordada la fecha de su muerte, luego de ser apresado en Acática de Baján, una población en el estado de Coahuila, por sedición y traslado al antiguo colegio de los jesuitas, entonces habilitado como cuartel y cárcel y que en la actualidad es el palacio de gobierno del estado de Chihuahua, en donde fue fusilado. Para Félix Casillo Sánchez, regidor de Educación y Cultura, es imprescindible recordar la hazaña del llamado Padre de la Patria, pues dijo, dio origen a un nuevo país basado en los principios de la libertad e igualdad. Por un reconocimiento al Padre de la Patria, porque da origen a un nuevo país con nuevas condiciones de vida y principalmente basadas en la libertad y en la independencia, en la igualdad. Por eso hay un reconocimiento de parte de esta administración y creo que como atlisquéns, como mexicanos tenemos que hacerlo, porque estos valores que él nos hereda, Miguel Hidalgo, en cuanto a equidad, en cuanto a justicia, en cuanto a igualdad, creo que es algo que tenemos que seguir manteniendo.